Música 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 Esta noche Jesús ha nacido Esta noche Jesús ha nacido Suenan los cánticos de la noche buena Suenan los cánticos de la noche buena Alma de mi canción Sube al cielo del Perú Para bañar de luz La santa noche de Dios Alma de mi canción Sube al cielo del Perú Para bañar de luz La santa noche de Dios Vibra pura Cholito tuquena Vibra pura Cholita tuquena Entre la música de la noche buena Entre la música de la noche buena Alma de mi canción Sube al cielo del Perú Para bañar de luz La santa noche de Dios Alma de mi canción Sube al cielo del Perú Para bañar de luz La santa noche de Dios Muy bien corazones Ya estamos con los villancicos Para nosotros celebrar una linda Navidad ¿No? Entonces ya estamos nosotros bien preparados para recibir con mucho amor al niño Jesús que viene a quedarse en nosotros ¿No es cierto? Así como lo esperó su mamá María así como lo esperó San José Felices ellos nosotros también felices ya que prontito el niño Dios nacerá en nosotros Muy bien amores bellos vamos a trabajar ahora lo que son los números los números los números los números Uy van a decir ya más números no puede ser pues sí chicos más números vamos a conocer pero ahora vamos a conocer tantarará vamos a conocer los números romanos vamos a conocer los números romanos romanos ¿No es cierto? Los números romanos son grupos de símbolos formados por letras ¡Uy! Sí chicos ¿No? Los romanos los antiguos romanos representaban los números ¿No? Lo utilizaron para representar valores y cantidades ellos utilizan siete letras del abecedario nosotros hemos ido aprendiendo letras del abecedario no lo hemos no hemos logrado hacerlo todas pero la mayoría sí entonces vamos a ver qué letras utilizaron los antiguos romanos para representar los números que nosotros conocemos ¿No es cierto? Entonces claro que acá vamos a tratar dos letras que no lo hemos hecho en nosotros del abecedario y ahora lo vamos a conocer pues chicos muy bien entonces y yo voy a seguir trabajando acá nomás para no pegar papelitos en la pared porque está la imagen del nacimiento de nuestro niño Jesús muy bien entonces atentos chicos ¿Cuáles son las letras que utilizaron los antiguos romanos y que ahora nosotros lo conocemos como los números romanos ¿No? Los números romanos entonces vamos a trabajar de esta manera a ver espero que se me note ajá mejor un minuto no un minuto mucho un segundo que voy a traer un plumón más grueso porque si no esto es muy delgadito espéreme un segundito ¡Tadá! Llegué muy bien entonces ahora sí con este sí se va a notar vamos a ver ¿Cuáles son las letras? Tenemos acá a ver hemos hecho la ¿Qué letra? I ¿No? La I La I ¿No es cierto? Entonces esta I representa al número uno esta I representa al número uno vamos a ver la siguiente letra por ahí ya lo conocen todavía todavía no lo hemos hecho pero es la V que hacemos así ¿No es cierto? V de victoria de paz ¿No es cierto? Ahí va siempre para la foto hacen muy bien entonces se llama V ¿No? Esta V representa al número cinco esta V acá igual entonces acá la V representa al número al número cinco la I al número uno la V al número cinco acá tenemos otra letra del abecedario que no hemos trabajado la X ¿No es cierto? la X ¿Qué número representa la X? Lo representa al número diez perfecto lo representa al número diez ahora sí esta letra lo conocen también la L ¿No es cierto? la L ¿Qué número representa la L? Representa al número cincuenta representa al número cincuenta Ahora otro numerito acá vamos a ver otra letra decir la letra la C la C de centena ¿Qué número representa? ¿Va a representar al número al número cincuenta representa al número cincuenta tenemos otra letra ¿Qué letra es esta? La D ¿A qué número representa la D? Estoy escribiendo al revés chicos La D representa al quinientos representa al quinientos y la M y la M representa al ¿Qué número será eso chicos? Mil ya tiene el uno tres ceritos por lo tanto es mil ¿No es cierto? Ahí tenemos entonces las siete letras del de los antiguos romanos siete letras del abecedario que representan a los números que nosotros conocemos ¿No es cierto? Pero si nosotros lo trabajamos del uno al diez solamente conocer los números del uno al diez sería a ver si yo trabajo del uno al diez me va a quedar de esta manera miren ya paciencia por favor acá entonces el uno ¿Qué letra hemos dicho? Un palito ¿Verdad? La I este es el uno dos palitos ¿No? Dos palitos hago una línea ahí y acá dos palitos ¿Qué número sería? Número dos por supuesto el tres tres palitos tres palitos el cuatro cuatro palitos no vamos a ver el cuatro voy a hacer de esta manera recuerden que la V siempre se va a trabajar en estas dos líneas ¿Ya? Se hace dos líneas siempre se va a trabajar dos líneas para hacer los números que hemos hecho ¿No? Así los números estos yo lo he hecho acá para verificar cuáles son las letras del abecedario pero cuando ya escribo en números romanos siempre se va a hacer dos líneas una arriba la otra abajo y se van a hacer las letras que hemos trabajado entonces miren para hacer el número cuatro voy a poner cinco menos uno el uno saben que acá no es cierto cinco menos uno cinco menos uno ahí está o de otra manera diría un palito y una V un palito y una V sería el cinco el cinco ya sabemos cuál es es la V ¿No es cierto? Cinco el seis ¿Cuál sería? Uy acá también es su línea no hay una línea siempre va a ir una línea arriba otra abajo el seis sería una V más un palito seis el siete sería una V dos palitos igual siete el ocho el ocho sería hago dos líneas ahí ¿No es cierto? el ocho sería una V y tres palitos una dos tres palitos y el diez ¿Cuál sería? decir el nueve acá es el ocho ¿No es cierto? el ocho es una V tres palitos el nueve ¿Cuál sería? vamos a ver recuerden el cuatro que hicimos el cinco menos uno entonces el nueve será hago línea arriba línea acá el diez ¿Cuáles hemos dicho? la X ¿Verdad? entonces hago una X menos un palito sería allí un palito y una X nos va a dar el nueve y el diez es una X ¿No? el diez es una X quedaría así de esa manera entonces los números del uno al diez ahí tenemos entonces del uno al diez ¿No es cierto? en números romanos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez así de esa manera se escriben los números romanos para hemos hecho ¿No es cierto? la simbología hasta mil ¿No es cierto? siete letras utilizan siete letras del abecedario y nosotros vamos a quedarnos no vamos a conocer ya más adelante vamos a conocer los demás números romanos pero vamos a quedarnos con los números del uno al diez que son más fáciles ¿Verdad? Muy bien amores bellos cuídense mucho preciosura de la vida nos vemos la próxima besos para ustedes bye bye